El motivo por el cual decido hacer público este video es dar a conocer las fallas en alimentación escolar en el Centro Educativo Polonia del municipio de Villavie. Hoy 31 de enero del 2022 fui testigo del mal estado en que fue entregado al mercado escolar, frutas y verduras en total descomposición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.